Bienvenidos a un programa más de la ciudad de las ideas, estamos aquí en uno de los despachos de diseñadores más importantes y provocadores del mundo contemporáneo, Neville Broad, que viene además a las ideas, que es una persona que, como ustedes se darán cuenta, trata de romper paradigmas y pensar fuera de la caja, entonces estamos aquí en esta ciudad, la lluviosa ciudad de Londres, entre ellos está en una mente provocadora. Es realmente un honor tenerte en este programa Neville, gracias, gracias. En tus propias palabras, ¿cómo te presentarías? ¿Quién eres? Es una pregunta muy difícil. Sí, lo sé, 20 años de terapia. No, los voy a necesitar después de esta pregunta. No lo sé, es muy difícil explicar. Probablemente soy un creativo estratégico, un comunicador visual. Esencialmente, la gente piensa en mí como en un director de arte, un director creativo o diseñador de arte. Cuando mencionas la palabra estratégico, ¿quiere decir que primero le preguntas al cliente dónde quiere ir y qué le puedes ofrecer o qué significa? Estratégico significa de todo, desde lo macro hasta lo micro. A nivel micro significa que estás tratando con una persona que puede observar tu trabajo y reaccionar ante él. En esta instancia, trato al usuario, o a quien lo ve, como participante de un diálogo. Mucho del diseño y la publicidad son más bien monólogos, pero yo prefiero dejar mi trabajo abierto a la interpretación. Entonces, se vuelve un diálogo. No sé qué va a significar finalmente el trabajo hasta que alguien más lo decide. Ahí hay un compromiso y a un nivel más amplio, creo que es crítico que los diseñadores, los comunicadores visuales, los escritores, todos los que trabajen en el campo visual, arquitectos, escultores, pintores, tienen que entender la relación con la sociedad. Todo lo que hacen es político. No hay manera de evitarlo. Y no me refiero al tipo de política de los partidos. Lo que hacemos como diseñadores y publicistas es manipular el pensamiento de las personas. Me gusta, suena algo cínico, pero no, no es cínico. La gente lo usa cínicamente y lo hace así porque sabe que tiene que ver con el control. La publicidad quiere que pienses algo en particular para que compres un producto. Lo que yo prefiero es decirle a la gente, elige, y es cuando se convierte en un diálogo. Tal vez no lo compren, pero eso no es una situación comercial perfecta. Me gusta porque cuando hablas acerca de la manipulación, tal vez tiene que ver con personas que piensan que el usuario no sabe lo que quiere y creen que le están ayudando a tomar la decisión. De hecho, para mí es como un caballo de Troya. Yo iba a ser pintor. Estaba dedicado a las bellas artes y me di cuenta de dos cosas. Una, hacer bellas artes hoy es realmente una cultura falsa. Es dinero. Básicamente es banca de inversión. Dos, si quieres comunicarte, tienes que hacerlo con el mercado más amplio posible. No considero importante comunicarse al nivel del coro de la iglesia. Un tercer punto es que estoy peleando una especie de batalla contra la ciencia de la manipulación. Y estoy tratando de usarla de cierta manera para que se redima a sí misma. Bueno, ¿podrías elaborar un poco acerca de cómo educar a la mente y cómo se debe cambiar esto? Bueno, creo que la mejor educación es la que permite que se dé el crecimiento, no la que lo impone. ¿Podrías decirle a la gente en qué tipo de proyectos te has involucrado? ¿Qué has hecho un poco para nuestra audiencia latinoamericana? Oh, eso es realmente... ¿Un poquito? Bueno, cuando salí de la escuela de arte empecé a realizar portadas para discos. Al principio de mi carrera fue muy importante porque fue un campo creativo que permitió a gente como yo desarrollarnos. Eso ya cambió demasiado, ya no existe. Tuve mucha suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Después empecé como director de diseño de una revista llamada La Cara, que se volvió la mejor revista de diseño del mundo. Tratamos de romper las reglas y todo lo que hice en ese entonces eran preguntas. Yo como comunicador visual puedo convertir todo en un pensamiento empaquetado. Y una vez que lo tienes, lo puedes llevar contigo. Es como un mantra. Siempre he hablado acerca de que el diseño debe revelar y no ocultar. También he hablado siempre de la necesidad de ayudar a que la gente despierte en lugar de hipnotizarlos, que es lo que hacen la mayoría de los medios, de las corporaciones y de los gobiernos. ¿Has trabajado como consultor para algún gobernador o es contra tus políticas? No, creo que a la mayoría de los gobiernos no les interesaría yo como consultor. Lo dudo porque tú hablas del corazón de la política. Sí, pero la mayoría de los políticos no se interesa por una sociedad inteligente. No es tal su interés. Una sociedad iluminada no necesita gobernantes. Por favor, corrígeme. ¿Diseñaste el empaque de Don Perignon para que la gente asocie tu nombre y reconozca tu trabajo? ¿Quieres conocer algunos nombres? Bien, hicimos el nuevo empaque de Don Perignon, que se llevó un año. Tratamos de reducir lo más posible el tiempo. Muchos diseñadores prefieren extenderlo. ¿Cómo fue que te llevó un año? ¿Es muy difícil? Sí, nos tomó un año entre la selección de materiales, probarlos, probar el diseño, probar mi paciencia. Y hemos tenido otro tipo de clientes. Trabajamos mucho con PlayStation, hago títulos para el cine, acabo de hacer los de Enemigo Público. Me encantó esa película. Sí, realicé a mano todos esos diseños, la tipografía. Trabajé con Michael Mann, quien es un director fantástico. ¿Qué pasa con el periódico Times? Ah sí, el diario Times lo rediseñamos totalmente. Y fue un proyecto interesante, porque nuestra meta era rediseñarlo completamente de tal manera que no se notara. Eso es increíble. Es exactamente lo contrario a lo que un diseñador desearía, que todos vieran su trabajo. Eso es estratégico. Sí, es muy estratégico. Y es como si todos los días llegaras a tu coche y de repente una mañana entras y se siente mucho mejor. Tienes un motor nuevo. La transmisión funciona perfectamente. No lo ves, pero lo sientes. Es más suave. Puedes llegar rápidamente a donde quieras. Es más dramático. Sé que muchos te habrán preguntado esto y quiero hacerlo también porque es importante. ¿Esto puede aprenderse o es un talento que ya se tiene? Es una mezcla de muchas cosas. Creo que tengo la bendición de tener una habilidad visual muy especial. Empecé a dibujar antes de aprender a caminar. Y nunca he tenido dudas acerca de si hubiera querido ser conductor de trenes o médico. Siempre quise ser artista de alguna manera. El resto se aprende y hay que mantener la mente abierta. La claridad, la observación y la conciencia, eso es todo. Si no estás consciente, si empiezas a creer demasiado en ti, te quemas. Si te parece bien, te invito a que hagamos un juego de asociación para que la gente te conozca. Tiene que ver con ideas políticas, cuestiones que apruebas o desapruebas. Nos dices la primera palabra que venga a tu mente. Dios. ¿Dónde? Monogamia. ¿Matrimonio? ¿Dónde? ¿Monogamia? ¿Es algún tipo de madera? ¿Fe? No, no creo en ella. ¿Libertad? Absolutamente. De hecho, con respecto a la libertad, la palabra sería liberación. Tu palabra sería liberación. Sí, actualmente estamos trabajando en una campaña en el Reino Unido que se llama Libérenme de la Libertad. ¡Qué increíble! Libérenme de la libertad. Me gustaría trabajar contigo como por un año. Elabora, por favor. Es una manera de... ¿Esclavitud? A fin de cuentas es un tipo de esclavitud. Te dijimos sí a la libertad y acabamos siendo prisioneros. Lo que realmente buscamos es la liberación de la libertad. Hablaré de política. ¿Gordon Brown? Hablaré de política. Por ejemplo, ¿Gordon Brown? ¿Dónde? Obama. Obama. Bueno, interesante. Bueno, era una palabra, ¿verdad? Sí, pero si quieres elaborar. Sí, es algo mucho más grande. Creo que Obama es una inspiración. No. Obama es interesante porque no quería el trabajo. No quería ser presidente. Pero se encontró en una posición en la cual no tenía alternativa. No fue un impulso ególatra el que lo llevó a esto, sino su sentido de historia y de oportunidad. ¿Crees en eso o piensas que esa es una imagen que quisieron crear? Bueno, es un profesional. Y claro que debe estar contento siendo presidente. Pero la realidad es que no podía permitirse perder. Eres psicólogo. Es muy profundo porque no lo conoces y hablas como si lo conocieras. Necesitamos serlo. Tienes que poder ver más allá de las palabras. Tienes que ver los espacios entre las palabras. Porque las palabras... El lenguaje es una limitación, una prisión. El diseño lo que hace es permitir explorar esos espacios que la gente no quiere que explores. El lenguaje es un contrato entre tú y yo. ¿Das clases? No, nunca. No, no tengo tiempo. Una palabra. Estética. Personal. Arte. Basura. ¿México? ¿De verdad? Prometedor. ¿Cómo te gustaría ser recordado? O probablemente no te interesa. Yo no quiero ser recordado, pero quiero que mis ideas sean recordadas como inspiración. Sí, definitivamente. No quiero que nadie... La adoración es irrelevante. El ego es irrelevante. Pero las fuentes de inspiración, que son catalizadoras del pensamiento, son absolutamente críticas. Si mi legado es un pensamiento, estaré contento con ello. Es verdaderamente un honor conocerte personalmente. Estamos emocionados y esperamos nuestra próxima reunión en México. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias very, very much. Gracias por ver el video.